Ni siquiera sé por qué vamos a hacerlo. No es un dueto. Billy, hiciste una buena canción, no una cojonuda. Chicos, ¿os apetece grabar o seguimos discutiéndome? Vale cualquiera. Vale, pues vamos a empezar. Esto es... Honeycomb. Toma uno. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿De qué crees que va la canción? ¿De qué creo que va la canción? Sí, ¿de qué va la canción? ¿Crees que no sé de qué va la canción que he escrito? Va de empezar una nueva vida, Daisy. Se trata de soñar con algo que sea diferente. No pares. Quería decir... Oye, Daisy, mira, no hace falta discutir. Solo iba a decir que me encanta cómo suena tu voz. Vuestro primer single ya es número uno. ¿Cómo se mejora eso? Crear un album es algo muy íntimo. Debería serlo. En la vida lo he visto tan contento. Yo era la primera a la que le tocabas las canciones. Es lo que el público quiere ver. Es teatro, ya lo sabes. Dime que entre nosotros no pasa nada. Dime que me he vuelto loca. Si la quieres, pero si alguna vez la quieres, esto se habrá terminado. ¿No os parece que es hora de añadir algo de fuego? No le des más vueltas. Yo seré el mejor. Yo también te he vuelto loca. Dime que tú te he vuelto loca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!